Hola amigos y amigas, les habla Juan para EntrenamientoTotal.com y hoy con una serie de reflexiones acerca de una jugosa entrevista hecha por Joe Rogan, el cómico y comentarista de artes marciales, y quien lleva adelante el famoso podcast The Joe Rogan Experience. Esta entrevista se la hizo al entrenador de boxeo Teddy Atlas, quien fuera ayudante del muy reputado entrenador y manager de boxeo Kuz o Kaz Tamato, quien impulsó las carreras de importantes boxeadores de la talla de Floyd Patterson, José Torres, Vinny Ferguson, y del personaje a quien se refiere la entrevista, que no es otro que Mike Tyson. Para ubicar a algunos en lo que ahora viene en esta charla, que es algo de lo que se habla pero que no se nombra explícitamente, y que puede que algunos de ustedes no conozcan, que es el incidente que tuvo Atlas con un Tyson que a los 15 años asaltó sexualmente a la cuñada de Atlas para ese entonces de 11 años de edad. El episodio fue bastante violento y llegó incluso a que Atlas pusiese una pistola sobre la cabeza de Tyson. Todo esto derivó finalmente en la salida, el despido de Teddy del equipo de entrenadores de Tamato. La charla es muy, muy interesante. Tiene más de 3 millones de visualizaciones. Espero que la mía llegue a 300, nada más. Mire lo que pido. Pero bueno, Atlas es un gran narrador y va hacia puntos realmente muy profundos de la condición humana, haciendo un semblante de Tyson y de lo que, a su entender, se requiere para hacer un grande del boxeo. Para evitar que lean, no viene con subtítulos esta vez, sino que la voy a estar doblando por encima. Los dejo con la entrevista, disfrútenla, y nos volvemos a encontrar al final con algunas reflexiones. Y recuerdo una anécdota graciosa. Cuando lo noto, al empezar, ¿no? Y como dije, todos mienten en cuanto a su experiencia. Bueno, tú sabes, mienten acerca de todo. Quiero poner algo en la edad, todo eso, ¿no? Toda la etapa. Tenés que tener algo, algo en lo que puedas creer, y luego empezar a resolverlo desde ahí. Entonces, la primera vez que tuve a Tyson, pesaba 86 kilos de puro músculo, y tenía 12 años de edad. Eso es lo que era. Pero eso es lo que era. Lo que Dios le dio. Entonces, vamos a la primera pelea. Nunca nadie había visto a Tyson. Nunca nadie, jamás había visto a Tyson. Y yo escribo 12 años, cero pelea. Y vienen, lo miran. ¡Ted! ¡Teddy! Está bien que seas algo mentiroso, pero con eso te fuiste al carajo. Aprendiste demasiado de nosotros. Eres más mentiroso que nosotros. Gracias, ese es un cumplimiento. Lo tomo como un cumplido. Gracias, pero... Pero... No estoy mintiendo. 12 años, 86 kilos. ¡Teddy, por favor, por favor! No estoy mintiendo, por favor. Tiene 12 años. Pronto va a cumplir 13. Pero técnicamente tiene 12 años de edad, ¿ok? ¡Vamos! Ok, te voy a hacer sentir mejor. Le voy a poner que tiene 17. ¡Gracias! ¡Gracias! Y le pongo 17. Pero sabía lo que tenía. Y peleó contra un chico de 17 años. De todos modos, no iba a pelear con uno de 12. Eso no iba a pasar. Y además iba a ir a prisión por asesinato. Entonces, ¿cómo era Tyson a los 12? Mentalmente débil. Pero físicamente... Pero qué quiero decir mentalmente débil. No débil para el chico promedio. Pero antes de pelear... Todavía tenía remanencia. Todavía tenía... Cosas residuales. De su crianza. Escucha, si quieres saber la verdad sobre el chico, me refiero a él. Él solía esconderse entre los muros de construcción. De las bandas de Bromfield. Fue en un lugar difícil, sin duda. Nunca tuvo padre, lo que sea. Madre, lo que sea. Y él solía esconderse... Entre las paredes... Para que no lo molestaran. Y creo que cuando eso haces... Nunca sales de ese muro hasta cierto punto. Siempre te estás escondiendo... En esa pared por el resto de tu vida. Esa sola es mi creencia. Teddy, ¿de qué estás hablando? Se convirtió en un camión de peso pesado. Alguna persona piensa que es el mejor. Pero... No tengo su récord aquí. Eso va a ser en lo que sea en alguna gente. Pero digamos... ¿Qué le vamos a hacer? No tengo su récord. Vamos a decir un número arbitrario. Porque tu hombre lo va a sacar. Pero digamos que es 56. O diría 55. Lo que sea. Lo que sea que yo crea que es su récord. Realmente si vas a hacer esto... Y no estamos realmente en la vida como nada. Pero si realmente estamos en un mundo absoluto... En el que no vivimos. Yo diría... Que su récord es... Cero ganadas, cinco perdidas. Está bien. Ahora todo el mundo que está escuchando está pensando... Dame lo que está bebiendo Teddy. Y no lo veo viviendo nada. Pero seguramente ha tomado algo. Para mí... Una pelea... No es una pelea hasta que no exista resistencia. Cuando hay algo que superar. Algo que superar. De lo contrario es una aventura atlética. Una exhibición. Creo que eso es la vida. Creo que no sabe si un abogado es un abogado... Hasta que algo va mal en la sala del tribunal. Entiendo lo que es un abogado. Nadie tiene que decirme eso. Pero él no es un abogado. Él no es eso... Hasta que todo sale mal. El juez tira toda su basura... Y él está jodido. Por así decirlo. Y él piensa... Y todavía lo maneja. Entonces él es un abogado. Un médico no es un médico. Hasta que está frente a un chico... Con un terrible corte. Como el chico que podés tener en tu casa. Con una herida gigante. Un chico que él tiene en casa. Y las arterias están sangrando por todas partes. Y eso no está en el libro de texto. No está en el maldito libro de texto. Y tiene que hacerlo. Y tiene que resolverlo. Y entonces él es un doctor. Entonces él es un cirujano. Lo admito. Comparo la vida a una pelea. No estás en una pelea. Hasta tanto no recibes resistencia. Presión. Estés superando algo. De lo contrario, solo una exhibición. El talento de Tyson era tan grande. Su capacidad física. Su talento era tan abrumador. Tal como el intelecto de alguien. Como el carisma de alguien. Lo que sea. La belleza. Hasta que llegó otra cosa. Pero su talento era tan superior. Que las otras cosas nunca se pusieron a prueba. Estaba aplastando a los muchachos. Nunca había probado si había algo en el depósito. Por así decirlo. Si había algo adentro. Nunca se supo. Y luego cinco veces. Cualquiera que sea el verdadero récord. Cinco veces hubo resistencia. Cinco veces se convirtió en una pelea real. Cinco veces hubo algo que superar. Y él falló a las cinco veces. Solo estuvo en cinco peleas de su vida. Y perdió a las cinco. Lo siento. Es amargo. Porque conocemos mi historia con él. Traté. ¿Soy capaz de eso? Sí. Puede ser. Traté de ser mejor que eso. Traté de ser mejor que eso. He estado en muchas peleas donde la gente sabe que no los aguantaba. No les tenía respeto. Pero si ellos hacían un buen trabajo en la esquina para pelear. Si hacían un buen trabajo. Les hablaba como si fueran Ray Orford. Como si fueran Angelo Dandy. Porque así es como se suponía que tenía que ser. Eso es todo. Y es egoísta. Porque quiero saber. Y quiero. Quiero que mis hijos sepan. Que puedo ser mejor que eso. Se trata. Se trata del código de la profesión. Se trata de ti. Se trata de lo que creas. Que lo que dices. Debe ser. Honesto. Debe ser lo que crees. Que no debe estar contaminado. O influenciado. Por cosas menores. Que eso te representa. Representa a tu familia. De dónde vienes. Eso se queda. ¿Sabes? Lo sueltas durante esos cinco minutos. O tal vez durante dos horas en ESPN. Pero se queda. Alguien puede volver a eso. Tú podrías volver a eso. ¿Cómo te sientes al respecto? Significa algo. Realmente lo hace. Así que solo lo digo. Porque lo diría también sobre alguien más. De una manera en que calibre las cosas. De la manera en que evalúa las cosas. Que no creo que sepas una mierda sobre alguien. Hasta que estas personas no son puestas a prueba. No sabes si son buenos amigos. No sabes si es una buena esposa. No sabes si es una buena novia. No sabes una mierda. No sabes si es una mierda. Sí. Él podría golpear uniformemente bien con cualquier mano. De cualquier lado. Él era todas esas cosas. Sí. Era un gran intimidador. Como Sonny Liston. Sí. Era un gran finalizador. Como Jui Lewis. Hasta cierto punto. Exacto. Sí. Pero no era un gran peleador. Porque los grandes peleadores. Cuando les llega la pelea. Encuentran una manera de hacer. Lo que tienen que hacer. Y él encontró una manera de desaparecer. Ellos encontraron una manera de aparecer. De mostrarse. Él encontró una manera de ir a casa. Y no aparecer. Y mira. Podrías ir a hablar con psiquiatras. Y podrías ver todas las razones por las que te escondes entre una pared. Cuando eres un niño. Sí. Eso es parte de eso. Te diré otra parte de eso. Ser. Eso. No es ser el golpeador poderoso. No ser el agresor. No ser sobre esas cosas. Ser el titán. Ser el vikingo. Ser el samurái. Ser el guerrero. Para hacer esas cosas. Tiene que estar dentro de ti. Tienes que creerlo. ¿Sabes? Muchas veces la gente miente en la vida. Pero hay ciertos lugares en los que no puedes mentir. ¿Sabes? Que a veces decimos que el ring es la cámara de la verdad. Sabes que suena bien y todo eso. Pero lo es. Porque al igual que en otros lugares de la vida también. Cuando llega el momento. Ese tipo de cosas serias. Tienes que sentirte así. Dice que eres el conquistador. Alejandro Magno. Eres esas cosas. Está bien. Las palabras suenan genial. Hacen buenos fragmentos de sonido. Probablemente atraigan más personas a la TV. Pero cuando llega el momento. Y no intimidaste al tipo. Eso no funcionó. ¿Ok? Todos lo intentamos hasta cierto punto. Probablemente sí. Sí. Estoy seguro de que has mirado a los chicos de ciertas maneras cuando eras más joven. Y los mirabas de manera deliberada. Para provocar cierto tipo de acción. Cierto tipo de resultado en ellos. Solo mirarlo de una manera realmente seria. Esperando a que eso los debilite. Sí. Y eso. Pero como conozco tus antecedentes. Estaba preparado para hacer lo que vino después. Pero algunas personas no lo están. No lo están. Y Tyson no lo estaba. Siendo tan bueno como era. Era grande. Hay tipos que me odian porque es su eres. O cualquiera que sea su chico favorito. Es grande. Solo que simplemente. No es un grande en esta área. Y cuando. Ese momento viene. Tienes que. Ahí es donde la verdad importa. Tienes que creer que eres realmente ese tipo. Y si eres un tipo que. Escucha. Fue condenado. Así que creo que es justo. Entonces violó a alguien. Bien. Ahora escucha. Yo no estaba en esa habitación. Y no sé mucho. Hay gente que piensa que no estuvo bien. Pero fue condenado. Pero. Conozco a suficientes personas en el negocio. Que saben que hubo muchas otras cosas malas que hizo. Que simplemente no son cosas por las que probablemente querría pasar el rato con alguien. Si sabes. Si eres medianamente un ser humano decente. Hizo cosas débiles. Ok. Cosas débiles. Así que cuando haces cosas de tipo débil. Y sabes lo que hiciste. Y no sé qué. Pero solo digo que haces cosas débiles. Y sabes que eran cosas de personas débiles. Y ahora tienes que hacer una cosa fuerte. ¿Cómo te vuelves fuerte cuando sabes que hiciste esas cosas débiles? Y sabes que ese es realmente tú. Y tienes un tipo al otro lado de nombre Vandal Holyfield. Que no le importa un carajo. Lo fuerte que golpeas. No le importa una mierda lo noqueador que eres. No le importa una mierda lo rápido que tiras tus golpes. Él quiere averiguar. Vas a tener que hacer que se lo crea. Haciéndolo. Y haciéndolo en un lugar difícil. Porque él lo hará difícil. Porque no va a cooperar. Cuando eso suceda. Tienes que sentirte como esa persona. Y si no te sientes como esa persona. Tienes un problema. Y eso es lo que pasó. No estaba loco cuando me mordé la oreja. No era un salvaje. Basta de tonterías. Era una forma de salir. Porque sabía que no era ese tipo. Y cuando no era ese tipo. Adivina. Tienes un gran talento. Para reconocer cuando alguien lo es. Ese es tu mayor talento. Puedes reconocer cuando alguien lo es. Y reconoció que Vandal Holyfield lo era. Y esa era su manera de encontrar una salida. Y lo hizo. Por eso, de nuevo. No es envidia. Realmente no lo es. Porque soy más egoísta que eso. Realmente me importa cuál es mi reputación. Y si he sido no honesto sobre las cosas que digo. No. No significa que tenga razón. Pero significa que lo creo. Me importa lo que hago. Me importa. Y por lo tanto, no significa que tenga razón. Pero significa que tengo una razón para creer que tengo razón. Por la forma en que he vivido. He visto lo que he experimentado en el negocio. La condición humana. Lo fuerte que se puede ser. Y lo débil que se puede ser. Y. Él era el tipo más fuerte que nunca verás. Pero él era la persona más débil que puedas encontrar. Eso es intenso. Pero yo veo lo que dices. En cuanto a lo que estás juzgando. Con los estándares más altos posibles. Lo estás juzgando. En comparación con otros campeones. Lo estás juzgando. Como quien más puedo juzgarlo, Joe. Sí, claro. Tú ves a tipos por su habilidad para volver. Como. Como Diego Corrales. Diego Corrales. Y alguna de esas guerras. Cuando dirías que. Sí, con Castillo. Esa fue una de las peleas más grandes de todos los tiempos. La primera. La pelea más grande de todas. Mickey Ward contra Gatti. La primera. No la segunda. La tercera. La primera. Increíble. Increíble. Quiero decir. No, si quieres regresar. Si quieres ir más lejos. La mayoría de la gente no sabrá de esto. Pero Bobby Chacon. Estuvo involucrado en muchas cosas. Y desafortunadamente pagó el precio. ¿Está bien? Sí, pero Bobby Chacon. En los 70, 80. Estuvo involucrado en esas peleas cada dos o tres días. Sí, sabes. Solo bromeo. Pero estuvo en muchas de esas peleas. Sí. Y desafortunadamente. No sabes sobre Bobby Chacon. Hablas con alguien. Otra vez. Como el tipo del béisbol. Hablas con el tipo de promedio. Bobby Chacon. ¿Quién rayos es él? ¿Quién rayos es él? Claro, que es el tipo del que ya no se sabe su nombre. Pero era un tipo muy especial en ese ring. Era bastante más duro que la mayoría de la gente. Hay tipos que desafortunadamente se confían en esa dureza. Sí. Como cuando se trata de tipos conocidos por sus mentones increíbles. Eso puede ser un detrimento. Sí. Y puede ser si eso es todo lo que tienes. Si crees que eso es todo lo que tienes. Kaz Amato solía decirlo de esta manera. Porque quería que yo fuera un gran entrenador. Así que Kaz solía estar siempre conmigo todas las veces. ¿Sabes? Me decía. ¡Ey! Tienes dos tipos duros. Bien. Te entiendo. Ahora. ¿Qué cosa es ser rudo? Es un requisito previo para ser un peleador. Más vale que seas duro. Pero hay niveles, grados. Sí. Te entiendo. Pero. ¿Qué tan especial es ser duro? Porque si tus peleadores deben ser duro. Te entiendo. Te escucho. Así que tienes dos tipos duros. Pero uno de ellos es inteligente. Educado. Desarrollado. Este es él. Él es más duro. Él es más duro. Porque es inteligente. Sí. Duro. Sí. E inteligente. Él va de aquí hasta aquí. Porque no solo depende de su rudeza. Por lo que es más fuerte que ese tipo. ¿Verdad? Porque no tienes que depender solo de eso. Es posible que ni siquiera tengas que llegar a eso. Hay una reserva. Siempre está ahí para hacer llamada. Como un ejército al que llamas. No depende solo de eso. ¿Te brindas equilibrio saber que lo tienes? Sí. Saber que lo tienes y está ahí. Tienes que saber que lo tienes. Tyson no sabía que lo era. ¿Lo apostaría con él alguna vez? No. Probablemente me golpearía y diría esto, aquello, lo que sea. No lo hago. Está bien. Y entiendo que está bien. Bueno. Y ciertas personas a las que no puedes cuestionar. Y Vander Holyfield es una de esas personas. Por eso esa pelea fue tan fascinante. Porque todo el sentimiento era que él era 100% un guerrero. O él tenía el apodo correcto. La mayoría, la mayoría no. No tienen el apodo correcto como peleadores o lo que sea que hagan. The Real Deal. Y acá hago un pequeño parate. The Real Deal. Que he traducido en una traducción difícil al literal. Pero que es como la cosa verdadera, real, auténtica, seria. Y es alguien que es muy bueno y tiene todas las cualidades que la gente dice que tiene. ¿No es cierto? Eso era Evander Holyfield. Sí. Y sabes que era un peso pesado pequeño. ¿Quieres saber por qué? Debes rastrearlo. Cus siempre me dijo esto. Pero lo aprendí de forma innata por mi cuenta. Debes rastrearlo hasta los padres. Hasta su historial. Rastrealo. Rastrealo hasta todas estas cosas. Rastrealo. No estuvo a la altura de algo. No enfrentó algo. No hizo lo que sea. Hubo apoyo. Tenía una madre de la que habló varias veces. No me acuerdo exactamente cómo fue que lo dijo. Pero está ahí. Una gran madre. Obviamente. Crecieron en Georgia. Creo que era una tierra de cualquier suburbio de Georgia. y ella, por definición, sabes, tiempos diferentes en el sur y todo eso, tenía una pequeña, supongo una pequeña choza en la parte de atrás, con cosas llamadas contracciones, interruptores, lo siento. Tenía interruptores. Y ella básicamente tenía interruptores de diferentes tamaños, ya sabes, los cortos, los largos, los medianos, dependiendo de la ocasión. Y cuando él no estaba a la altura de lo que había prometido, no decía la verdad, lo que sea, que sea responsable, ¿ok? Él enfrentaba lo que tenía que enfrentar. Ella ya tenía un interruptor para él. Y, ¿sabes qué? Ella lo formó. Porque enfrentó las cosas. Tyson, Tyson por otro lado, y escucha, ¿él pidió por eso? No, él no lo pidió. Estoy embarazada, lo entiendo. Pero conozco gente que se cría y, llegado el momento, giran a la izquierda en lugar de girar a la derecha. Es su habilidad. Creo que también está la exageración abrumadora y la celebridad involucrada en Mike Tyson. Es primordial. Probablemente fue tan difícil para él incluso entenderse a sí mismo. Sí, pero lo que entendió, y me alegro que lo hayas dicho, lo que entendió, fue que había una forma de escapar. Evander aprendió que no había forma de escapar. ¿Sabes lo que quiere decir, cierto? Sí. Que alguien vendría y pagaría. Sí. E hizo muchas cosas antes de convertirse en campeón. Y alguien siempre estaba allí con un cheque en efectivo o lo que sea. Y lo absolvía. No tenía que enfrentar lo que hizo. Claro. Pero era un interruptor lo que Van Der Holyfield tenía en su cara. Y eso es lo que lo convirtió en lo que lo convirtió. Y eso es lo que le permitió mover a Tyson. Es parte de eso. Mira, tú tomas tu propia decisión. Ahora es importante. La vida no te da demasiadas excusas. Pero es parte de eso. Que Tyson se formó con lo que se le permitía hacer cuando no se le debería haber permitido hacer esas cosas. Y ese fue uno de los problemas que tuviste con Cass. Sí. Sentiste que Cass estaba ignorando sus propios principios y enseñanzas. Porque ese tipo era muy especial. Sí. Y porque estaba envejeciendo. Y Cass reconoció que no le quedaba mucho tiempo. Y que ese tipo tenía una oportunidad legítima de ser un campeón mundial. Porque todo en él, sabe... Todo en él era el boxeo y el éxito. Y todo en lo que era genial. Era especial. Porque toda su vida era el boxeo. No se casó por una razón. Porque estaba casado con el boxeo. Porque dijo que no sería justo. Quiero decir que era un tipo diferente. Era boxeo. Toda su vida era boxeo. La vida era boxeo. Y las lecciones estaban conectadas con el boxeo. Todo. Y los principios, boxeo. Entonces, hay un tipo que sabe que es un tipo que eso es su todo. Usa esa palabra, legado. Pero en realidad, toda su existencia fue el boxeo. Y para él, eran los campeones de peso pesado. Tenía Floyd Patterson, el campeón de peso pesado más joven. Ese era Cass. Ese era Cass. No se trataba de pesos ligeros. Tenía pesos ligeros, pesos welter. Sí. José Torres. Campeón mundial semipesado. Exacto. Tenía también otros chicos. Pero para él, era el campeón mundial de peso pesado. Porque era el momento en donde, como ya hablamos. Antes de cuando el boxeo era el deporte más grande. Más grande que el béisbol. Y ser un campeón mundial de peso pesado era lo máximo. Rocky Marciano. Y vas a poder decir, antes de irte de esta tierra. Que tienes la oportunidad de tener otro campeón de peso pesado. Que podría ser el mejor. Podría ser uno de los mejores de todos los tiempos. Y podría romper el récord de Patterson. Que era parte del plan. Parte del plan cuando Kuz estaba vivo. Vas a romper el récord de Patterson. Lo rompió. Se convirtió en el campeón de peso pesado más joven. Y por lo tanto, cuando sacas eso a flote. Si quieres. Y tientas a un tipo con eso. Incluso un gran tipo como Cass. Algunas cosas se van a dejar de lado. Que van a ser comprometidas. Y lo hizo. Piensa que si no lo hubiera hecho, Tyson habría sido una persona diferente. Voy a usar sus palabras. Las que me dijo un gran promotor. Mickey Toppy. Fallecido. Estaba cerca de Jim Jekylls. Quien estaba cerca de Cass. Y él estuvo allí a veces. Después de que me fui y todo eso. Y Mickey quería que entrenara a todos sus luchadores. Y era un gran promotor Mickey. Tenía grandes dichos. Era un tipo muy ingenioso. Pero era un tipo inteligente. El boxeo también era su vida. Y dirigía a todos desde Londres. Con tres socios. Londres. Uno de ellos era Jarvis Sester. El dueño del estadio Wembley. Eran poderosos. Manejaban todo. Eran el cartel en Londres en aquellos días. Me dijo. Que antes de que Cass muriera. Cass había dicho. Algunas cosas agradables sobre tediatras. Pero él dijo. Y mira. Sé que existe el peligro. De que esto pueda ser inconveniente. Entiende lo que digo. Como. Porquerías que me sirven a mí. Lo que sea. Me dijo Mickey. Que tediatras. Que dijo Cass. Que tediatras tenía razón. De la forma en que estaba mal. Pero iba a obstaculizar la posibilidad. De hacer un gran luchador. Si hacía las cosas a su manera. En cuanto a la disciplina. En el ya sabes lo que sea. En otras palabras. Que lo dejara así. Así que no lo sé. Pero si pienso que lo creo. Que lo que creo que significaba. Que Tadson no hubiera estado presente. Si lo hubieras hecho. Si lo hubiera disciplinado. Que se habría ido. Esa opción es porque él estaba bajo tutela del Estado. Y sabes. Que estaba saliendo de una situación criminal. Obviamente estaba saliendo de un centro de detención juvenil. Llamando Tyron. 30 millas fuera de Albany. Sabes. Así que. Que no sé qué. Pero. Básicamente. Que si Teddi lo hizo a su manera. Tenía razón. Pero se equivocó. Porque hubiera arruinado la posibilidad de un gran peleador. Y no podía dejar que eso sucediera. Así. Que no creo que eso. Sea. No sé si es verdad en realidad. No sé. Sabes. Estaba a punto de decir que no creo que eso sea cierto. Porque. Por supuesto. Soy yo. ¿No? Quiero hacerme sentir bien. Así que quiero decir que podrías agregar lo mejor de ambos mundos. Que podría haber tenido tal vez. Una mejor persona. O dentro del ámbito de una mejor persona. Límites correctos. ¿Cierto? No había límites. Tal vez esos límites. Habría marcado la diferencia. ¿Sí? Y aún así habrías tenido talento. El talento era tan evidente que no se iba a disipar debido a la disciplina. Que ya sabes. Le pusiste como ser humano. Eso no iba a cambiar. Pero. Lo que Kass decía. Era que eso no iba a pasar. Porque tal vez lo perdías. Tal vez se iba con otra persona en cierto punto de su desarrollo. Tal vez. Eso es lo que quiso decir. No sé. Y a modo de reflexión esta vez voy a estar simplemente leyendo algunos comentarios al video original. Que creo agregan otros puntos de vista interesantes. Mike Tyson perdió a un hijo y aún se destaca hoy como un hombre con integridad y paz en su corazón. No me digas que no pudo vencer la resistencia o las, entre comillas, peleas. La rudeza que se necesita para llorar a tu propio hijo es peor que todos los duros combates de boxeo combinados. Según la propia lógica de Teddy, demostró que estaba equivocado. Mike no estaba tratando de vencer a la gente así de fácil. Estaba tratando de superar ser ese niño que se escondía en las paredes. Y por eso Mike es campeón. Después de escuchar esto, creo que está bastante claro que, por más neutral que Teddy quisiera parecer con Tyson, todavía hay un profundo rencor por parte de Teddy, quien ha dedicado mucho tiempo y ha pensado en encontrar alguna retórica para poder criticar cada vez que surge la situación y para restar valor a todo lo que Tyson ha logrado y superado, y derribar a Tyson como persona. Cuando pienso en la infancia de Mike, literalmente se me saltan las lágrimas. Ninguna cantidad de títulos vale el tipo de sufrimiento por el que pasó cuando era niño. La herramienta emocional que te quita. Él pagó todos esos títulos no solo con trabajo duro, sino con sufrimiento emocional. El precio que paga, incluso hoy. Para mí, esto es una verdad escalofriante y muestra por qué los niños deben tener padres que los críen en un ambiente que les enseñe fortaleza, responsabilidad abrazada por compromiso y amor incondicional. Algo muy importante y tristemente olvidado. Dios bendiga a Atlas y Tyson. Olvidé por completo que este era un podcast de Joe Rogan hasta que la cámara lo enfocó. Por Dios. Excelente trabajo, Joe. Primero, Mike era acosado sin descanso cuando era niño. Segundo, sin padre, sin guía, sin ídolo. Tercero, la madre era trabajadora sexual cuando él era un niño y lo dejaron solo. Cuarto, fue adoptado por Cass, su único padre, quien murió cuando él tenía 19 años. Quinto, cayó en las garras de Don King, quien le robó la mayor parte de su dinero. Sexto, fue engañado por su esposa y amada, Robin Gibbons, quien también le robó mucho dinero. Séptimo, lo enviaron a prisión durante años por una violación que la mayoría de la gente cree que no cometió y por la que fue condenado injustamente. Su hija murió. Salió de una importante adicción a las drogas. Dices que este hombre no es un luchador. Ve y da un largo paseo. Este video es, sin duda, uno de los mejores videos de YouTube que jamás haya existido. Escuchar una historia sobre Mike Tyson de 12 años, desconocido y sin entrenamiento, que pesa 86 kilos, es genial. Y luego Teddy hace una larga y apasionada de atriba sobre varios temas. Esta podría ser mi entrevista favorita con Rogan. Fue tan poderoso sentarse en completo silencio y dejar que Teddy liberara todo eso. Dos de los mejores locutores de deportes de combate. Es su pasión e integridad. Eso fue poderoso. Gracias, Teddy. Ámalo u ódialo. Teddy habla por experiencia y solo por su opinión. Sus entrevistas son siempre educativas y entretenidas. Salón de la fama para Teddy Atlas. Tyson luchó contra la pobreza, el trauma generacional, el abuso infantil, la adicción a las drogas y él mismo. Y salió del otro lado más fuerte y como un buen hombre después de que todo estuvo dicho y hecho. Me gusta la lógica de Teddy, pero no estoy de acuerdo. Fuera del ring, Mike ha sido probado una y otra vez y todavía camina erguido. La adversidad a la que Mike se ha enfrentado a lo largo de su vida aplastaría al 99,99% de los hombres. Atlas da en el clavo y Mike lo admite al final. Su cabeza y corazón no estaban en eso antes de su primera derrota. La analogía más increíble y sabia de lo que hace grande a un ser humano. Gracias, Teddy. Mucho respeto. Teddy admite que no es un fanático, pero entiendo lo que dice. Tyson se debilitó después de su primera derrota. No volvió más fuerte como muchos peleadores cuando perdió, como Lewis, Ali, Lewis, Klitschko, etc. Pasar de esconderse en la pared a ser campeón de los pesos pesados es ganar para mí. Teddy brinda mucho sentido en cuanto a la personalidad de Tyson en ese entonces. Tyson superó la adicción, la muerte de su hijo, sin padres ni familia. Diría que fue una de las más difíciles situaciones a las que se enfrentaría cualquier hombre. Y la superó, diría yo. Fantástica entrevista. Teddy Atlas escupiendo hechos. Nunca escuché a nadie hablar con tanta comprensión de Tyson como lo hizo Teddy. Maldita sea. Conocí al hombre por dentro y por fuera. Muchos aquí no están de acuerdo con él, pero estoy totalmente de acuerdo. Cinco veces Tyson se enfrentó a oponentes que no le tenían ningún miedo y no pudo encontrar la manera de vencerlos. Todo lo que esos oponentes tenían sobre él era su falta de miedo a su poder y su inmensa habilidad. Sin embargo, podría haberlos vencido si realmente hubiese tenido esa fuerza interior de la que habla Teddy aquí. Necesitaba mantenerse con ellos y desgastarlos conociendo y creyendo en sí mismo sin lugar para la ambivalencia. Si escuchas al propio Tyson, verás que Teddy tiene toda la razón. Constantemente admite haber tenido miedo a sus oponentes, siempre pensando que podrían vencerlo. Eventualmente, obtuvo la voluntad de destrozar a sus oponentes cuando vio miedo en sus ojos. En otras palabras, cuando se intimidaron con él. En ausencia de eso, hubo problemas, como en sus derrotas. Olvídense de los problemas de Teddy con Tyson. Creo que Teddy sabe más sobre boxeo de lo que se cree. Cada vez que escucho a Teddy analizar peleas, veo que habla con gran comprensión. Gran video. He pasado por muchas penurias, pero pase lo que pase o dejas que el dolor te ayude a crecer o le das la bienvenida a la debilidad y haces lo malo y endureces tu corazón ante la vida. El compromiso de hacer lo que sabes, que es verdadero y sabio, se puede lograr en cualquier circunstancia. Depende de ti, si quieres crecer o alejarte confundido e incrédulo. A veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero todos tenemos esa capacidad de levantarnos y seguir luchando, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles, y eso es lo que nos separa de los demás que eligen el camino fácil. Soy un gran admirador de Tyson, sin embargo, me encuentro muy de acuerdo con Teddy. Teddy no tiene nada que ganar compartiendo estas opiniones. Además, la crianza de Tyson fue muy difícil. No tener un padre, una madre alcohólica que no lo amaba y abusaba de él, además del horrible nivel de intimidación que soportó cuando era niño. Todo eso realmente puede paralizar psicológicamente a una persona, lo que Tyson incluso ha declarado varias veces. Ser un luchador exige un sentido muy fuerte de autoestima. Tyson exhibió niveles muy bajos de autoestima. Al que hacer con Cass, Cass constantemente trató de desarrollar su autoestima, diciéndole cosas positivas. Estoy muy de acuerdo con Teddy en esto, y esto no es para desacreditar a Tyson. Creo que si Mike hubiese crecido en un hogar funcional y de apoyo, sin duda en mi mente habría estado fácilmente entre los cinco primeros, muy probablemente justo o incluso por encima de Ali. Bueno, eso fue todo por hoy. Me gustaría leer en los comentarios la opinión que tenés vos al respecto. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para no perderte más videos. Chau.